Personal de la Policía Estatal llevó a cabo en este municipio, el aseguramiento de una camioneta y aproximadamente 600 litros de hidrocarburo que presuntamente era comercializado de manera ilegal. En un comunicado se informó que la víspera, los elementos estatales acudieron a un llamado de C4 que había detectado con las cámaras de videovigilancia a varios hombres comercializando combustible en las calles Álamo y Guadalupe Victoria de la Colonia Miguel Hidalgo. Al percatarse de la presencia policial, los hombres emprendieron la huida iniciándose una persecución hasta las inmediaciones de la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, donde dejaron abandonada la camioneta de Odger Rampicup doble cabina color verde modelo 2003 con placas fronterizas, que al verificar vía radio resultó con reporte de robo. En la caja se encontraron dos bidones y tres tranques, con un aproximado de 600 litros de líquido con las características propias de combustible, por lo que se procedió a trasladarlo a la ciudad de Reynosa para ponerlos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación.